En la capital del mexicano Estado de Puebla se presenta el proyecto Causa Efecto, donde participan más de 70 artistas para apoyar el tratamiento de niños con cáncer a través de la recaudación de fondos. ArtFest México, organización dedicada a la difusión y vinculación de la articultura con la sociedad, en colaboración con la cadena de cafeterías Starbucks México y la asociación Una Nueva Esperanza, buscan sensibilizar a la sociedad con esta campaña. Pues se me ocurrió hacer esta sinergia y fue la verdad una magia porque entre que la gente le encanta la marca y noté la emoción de los artistas por participar por la causa, como que fue bien fácil. El proyecto consta de la intervención de 140 vasos de Starbucks por artistas mexicanos, así como varios niños de la asociación, sus familiares, amigos e incluso algunos voluntarios. Una Nueva Esperanza es una asociación que apoya niños con cáncer, atendemos a niños de 0 a 21 años, de escasos recursos que vienen de Puebla y de estados cercanos. Entonces cuando nos buscó Gaby para hacer el proyecto estuvo padrísimo porque a los niños les encanta el taller de arte, siempre están pintando y entonces se juntaron las ganas de ayudar con el arte y queda un producto padrísimo. Con el dinero recaudado se podrá beneficiar a más familias para satisfacer las necesidades básicas de casa, vestido y sustento, atención médica, oncológica, apoyo psicológico y emocional, así como cualquier cuidado nutricional que requiera. Las piezas estarán exhibidas y a la venta en el Centro Comercial Angelópolis de la capital poblana hasta el 14 de abril y cada artista decidirá el porcentaje de donaciones a la asociación. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.